El Chilito Guaralino Y siempre tocando el arpa ¡Jesucituría! ¡Sentando! 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 Y donde estaban más cheleros, le valga las orillas Lucía, así se llama Esa mujer que un día me dio su amor Anitta Así se llama Esa mujer que un día me dio su amor La busco y la llamo, no sé dónde estará Ya no tengo sus caricias, me hace falta su amor Ya no tengo su calor La busco y la llamo, no sé dónde estará Ya no tengo sus caricias, me hace falta su amor Ya no tengo su calor ¡Es el amor! ¡Es el amor, Chilito! ¡Ay, Lucía! ¡Ay, Anitta! ¿Por qué jueces tan malas conmigo? ¡Dime por qué! Y con esta bonita emoción ¡Cantamos para tú, las anitas! ¿Y dónde están las marías? ¡De dónde la vamos! ¡Así! ¡Así! ¿Y dónde están las paláticas del Chilito Guaralino? ¡Pues las manos! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡Toma, toma, toma tu chela! ¡Salud, salud! Elisa Así se llama Esa mujer que un día me traicionó Elisa Así se llama Esa mujer que un día me traicionó La busco y la llamo, no sé dónde estará Ya no tengo sus caricias, me hace falta su amor Y ya no tengo su calor Traiciones y me traiciones, ¿por qué? La busco y la llamo, no sé dónde estará Ya no tengo sus caricias, me hace falta su amor Y ya no tengo su calor ¡Ay, ay, ay, corazón! Anita, monita, tú te has robado mi corazón Chiquilla, preciosa, tú te has llevado todo mi amor ¡Qué, mi amor! Elisa, monita, tú te has llevado mi corazón Chiquilla, tú preciosa, tú te has robado todo mi amor Desde que te fuiste La soledad Vuelve a mí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Contra las fuertes ¡Campadridito! ¡Cuida! ¡Hombre de Luisita! ¡Jun Martín! ¡Tú también! ¡Lelizoso! ¡Migrantes amigos! ¡Gente niña! ¡Gente niña! Y nos vamos con nuestro Perú ¡Lelizoso! ¡Por todo la Banca de Liga! ¡Sí o no! ¡Al vino, anévalo! ¡Y la señora Berta! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Y el Guoloquín! ¡Tomando su cervecita está! ¡El Chino Julio! ¡Pero que chévere! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto se pone a saber como más! ¡Un gran bienestar de Guaral!